Como dijo Tito, yo soy profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Mi área de especialización es más bien modelos computacionales, digamos, de optimización, o sea, temas más de optimización entera, optimización lineal, distribución combinatorial, bien enfocado en temas más computacionales, algoritmos, métodos para resolución de problemas de gran tamaño, vendors, etc. Ese es un poco mi tema de investigación. Sin embargo, uno de mis temas de trabajo de muchos años ha sido junto con Marco, con el colegio de temas de minería, que ya lo presentó, ¿no es cierto, Marco? No sé si ayer, si no me equivoco. Ayer presentó. Mucho de ese trabajo ha sido junto con Marco, y por lo mismo quise presentar ahora tal vez algo un poco distinto, que es lo que estamos haciendo recientemente en el contexto de este proyecto OREC, junto con Tito, con Gabriela Pinto. Nosotros, de hecho, les voy a presentar un poco ahora el trabajo que está haciendo Matías López, que es un estudiante del programa de Magisterio de Ingeniería e Industria, Administración de Operaciones, junto con Javiera, que es otra profesora de la Facultad, y con Gabriela Pinto, que es nuestra ingeniera de proyecto de este proyecto OREC. que es en el contexto de energía, pero como dije, mi enfoque viene más de la optimización y es una mezcla entre cosas más de data science con optimización en un contexto aplicado como es este de la energía. Como les comentaba, esto se marca dentro de un proyecto que nosotros llamamos OREC, Operation Research in Energy and Climate Change, un proyecto financiado por fondos del anillo, se llaman los programas anillo, y que busca desarrollar nuevos modelos matemáticos y computacionales para adaptación de los sistemas energéticos al cambio climático. Un poco el foco, no sé si hablaron esto antes, tal vez Daniel, pero es, claro, cómo el cambio climático es un hecho, está acá, está cambiando las cosas, y cómo, bueno, tenemos que adaptar entonces nuestras decisiones en el mundo del mercado eléctrico a estas incertidumbres. Ese es un poco el contexto del proyecto. ¿Ya? Y esta presentación justamente apunta hacia ese lado. ¿Ok? Yo no sé cuántos han de mercado eléctrico, yo no sé mucho. Les digo al tiro, no es mi área de investigación principal, muchas de estas cosas son cosas que he ido aprendiendo, ¿no es cierto?, en estos meses ya, o años, trabajando en esta área, así que no soy un experto en esta área, pero un poco para dar una breve introducción. El mercado eléctrico tiene generalmente tres personas o integrantes principales, uno que es la generación, que aquí está en negro, ¿no es cierto?, que son las plantas fotoeléctricas, hidro, de carbón, etcétera, que generan la energía. Lo otro que es como la transmisión, como transmito yo desde estas plantas que están en el sur, las hidro, el norte, las fotoeléctricas, a través de una red. hasta lo que se llaman las subestaciones y una última parte que es la distribución que es el que se encarga de cómo llevo esto a cada casa o a cada empresa que necesita, etc. Nosotros vamos a enfocar justamente en los primeros dos son más que nada en la generación y la transmisión, no en la parte de distribución que generalmente es otro mercado por ejemplo Chilectra, que en Santiago es el encargado de la distribución pero los otros mercados nosotros vamos a enfocar en la parte anterior no en la parte de distribución y un poco el problema o el objetivo que tiene todos los problemas que están metidos en este mercado eléctrico es súper sencillo, es igualar la oferta y la demanda, muy clásico del mundo de la ingeniería industrial y las operaciones ¿cierto? ¿y por qué? porque es súper costoso, es muy costoso que hayan desbalances, si yo tengo más oferta que demanda o tengo más demanda que oferta, eso tiene un costo altísimo para el sistema en general y como muestra acá se me olvidó cambiar eso que hice el lunes pasado es como hace tres lunes ¿ya? pero déjenme mostrarles este gráfico es súper bueno este gráfico muestra el costo de la energía en cada barra ¿ya? o piénsenlo así, en cada subestación en este figurita al final cuando cuando se saca la energía ¿no es cierto? el sistema para la distribución este es el costo de la energía en cada barra y aquí pueden ver por ejemplo el 12 de agosto del 2020 o sea hace un año ¿no es cierto? como aquí el precio estaba del orden de de los 28 30 32 dólares el megawatt que iba bajando a lo largo del día principalmente porque se empiezan a activar las plantas fotovoltaicas y eso permite bajar el valor y cuando llega la noche vuelve a subir aumenta la demanda y aquí el precio llega como a 30 etcétera eso fue en agosto del año pasado un año después el 12 de agosto del 2021 miren lo que pasa a la derecha el costo ya no eran 30 eran 150 o 200 ¿no es cierto? y también vemos acá como este precio si bien el sol ayudó para que la energía fotovoltaica ayuda a bajar el precio cuando sale el sol y llega a niveles normales esto solo ocurre en algunas barras aquí en Quillote, etcétera pan de azúcar, cardones sin embargo en otras barras como aquí Charrúa y Puerto Mont que son barras de hecho que están en el sur Charrúa está ahí a la altura de Concepción Cabrero y Puerto Mont el precio no bajó y se mantuvo alto y de hecho cuando llegó el pic de la noche llegó casi a 300 que fue como que estábamos casi en el límite de los cortes eléctricos ¿ya? toda esta información la puede sacar de hecho el coordinador eléctrico que está en esa página pueden ver estos gráficos ¿ok? y de hecho hace tres lunes como dije aquí el precio estaba más o menos en el orden de los 100 o sea bastante lejos de los 30 y eso es simplemente por efecto de oferta desalineada con la demanda o sea justamente en esa época particularmente el 12 de agosto había un alto problema había primero una sequía recuerden en la época había muy poca lluvia había baja producción eólica estaba corriendo mucho viento habían buques que no habían podido descargar combustible por temas de marejada o por temas incluso de paros en los puertos por el tema del IFE de hecho de hecho también hay un tema con el gas natural ¿no es cierto? los japones están comprando actualmente mucho gas natural y por lo tanto el precio está carísimo o sea buques que vienen con gas natural se están devolviendo a Japón porque le ofrecen un mejor precio y también por ejemplo incluso máquinas diésel me contaba aquí Francisco Muñoz que es una de las personas que estaba trabajando que había máquinas generadoras de diésel que estaban yendo a comprar petróleo a las benzineras porque ni siquiera tenían estos insumos entonces todo eso generó un escenario así como de dormenta de pesadilla ¿no es cierto? que generó estos altos precios que estuvieron a punto de generar cambios y después fue mejorando un poco empezó a llover se generó un poco y permitió hasta bajar los precios a los que están ahora pero es un buen ejemplo de cómo esta oferta de salida de la demanda genera problemas altos y aumenta los costos para todos y dentro de este mercado eléctrico hay un montón de decisiones decisiones de corto plazo a nivel de hora o de minuto incluso o sea Daniel trabaja bien en el corto plazo también parte de su investigación es como muy bien en el corto plazo de minuto nosotros nos vamos a enfocar tal vez en decisiones más de tipo horas días hacia atrás entonces por ejemplo cuando yo tengo decisiones de años estoy hablando por ejemplo del problema de inversiones ¿qué planta construyo? ¿qué línea de transmisión construyo? son problemas de inversiones y también hay mercados asociados a eso esa decisión hay un mercado de contratos de suministro etcétera y por supuesto tiene mucha incertidumbre no sabemos qué va a pasar porque estas decisiones son ganas 30, 40, 50 años plazo a nivel de meses también hay otras decisiones por ejemplo contratos de combustible o sea compro gas natural lo gas natural como les contaba llega en barco importado y se hace con meses de anticipación entonces ¿cuánto gas compro? ¿compro? ¿no compro? ahora y también el tema del agua ¿cuánta agua voy a tener en tres meses más para el invierno para las generadoras hidroeléctricas ¿ok? después cuando nos movemos semana o día hay temas como de encendido máquinas lentas yo hay cierto el típico el caso por ejemplo de plantas de carbón ¿cierto? que no puedo prenderla por dos horas y apagarla tiene que tener ciertas decisiones y son decisiones que tengo que tomar el día antes o un par de días antes ¿no es cierto? y eso generalmente se llama el unit commitment un clásico problema también que yo tengo que decir un día antes que plantas voy a prender mañana y se genera un acuerdo en función de eso y por último ya a nivel de horas es lo que se llama el problema de despacho económico ¿ya? que es bueno ¿quién genera? actualmente tengo esta demanda ¿quién la va a generar? ¿a quién? ¿qué planta? ¿de dónde? ¿quién le digo genera? ¿o qué le digo deje de generar? es lo que se llama el mercado tiempo real que se llama el economic dispatch o despacho económico donde la incertidumbre va bajando pero sigue habiendo incertidumbres sociales o sea el viento puede cambiar en una hora en dos horas más o sea y el foco de lo que vamos a hacer nosotros de hecho va a ser justamente precisamente en esta no alguien empezó a compartir me robó la pantalla voy a volver a compartir eh yo sigo viendo su pantalla Eduardo yo estoy viendo la pantalla de F002 entró una una planilla aquí no sé si era ya yo lo destruyo ya eh ya pero siguen viendo mi pantalla ¿cierto? sí perfecto perfecto eso es porque aquí yo tengo que no ya el entonces nuestro lo que vamos a le voy a mostrar ahora está enfocado más en esta segunda parte en esta parte del de lo que sería el el despacho económico o o el día antes ¿ya? y lo el objetivo lo que quisimos hacer era un poco evaluar el impacto que tiene la variabilidad o esta incertidumbre ¿no es cierto? de de disponibilidad de cuánta energía tengo para ahora para la próxima hora para las horas más o para para el día siguiente y y esto fue un trabajo preliminar que hicimos con este alumno que fue como un poco de diseñar metodologías eh para analizar estas cosas eh con un foco en el corto plazo usando metodologías de data science particularmente clustering y también de optimización porque nuestra nuestro paradigma y una una cosa que acompaña un poco todo lo que nosotros estamos haciendo es ver que nos que nos dicen los datos o sea no tomar decisiones yo podría hacer un montón de tomas de decisiones que son razonables por el contexto por ejemplo que si yo tengo un panel solar aquí en 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 digamos acá en en Quillota y tengo otro panel solar que está en Villa Alemana tal vez se van a comportar igual pero en realidad no sé eso es algo que que no sabemos tal vez tiene sentido porque están relativamente cerca pero veamos si los datos nos dicen eso y eso es un poco también el paradigma un poco del estudio que estuvimos haciendo ya entonces para esto eh levantamos la red chilena hicimos una modelación de la red chilena usando 227 barras que son estos puntos donde entra y sale energía 329 líneas de transmisión entre estas barras y la generadora y 1073 generadoras que están al lado derecho un poco generadoras de de la planta de concentración solar de carbón de diésel carga natural y en particular fotovoltaico y viento que son las que nos van a vamos a ver que son las que más me interesan con toda la información respecto a bueno cuánto es la disponibilidad cuánta energía pueden entregar la tecnología el costo las líneas cuánta capacidad tienen de qué voltaje etcétera y la data más importante tal vez que usamos para esto fue lo que una serie de tiempo respecto a la disponibilidad y esto fue sacado un poco del año 2019 todos los números que voy a mostrar acá son lo que ocurrió el año 2019 ok cuánta energía había disponible a esa hora para tal día el año 2019 que se sacó de Plexos y PLP que son otras dos herramientas que se ocupan en el mercado eléctrico chileno ahí pueden ver un poco cómo queda esta red no es cierto o sea ahí pueden ver no sé con puntos con con cada uno de esos circulitos son generadores más de mil generadores en los distintos tecnologías con distintas potencias hay unas más grandes unas más chicas en función de cuánta potencia máxima pueden entregar y estas y estas líneas de transmisión esas se alimentan generalmente a una subestación no están dibujadas esas líneas pero estas se alimentan a una subestación y estas rojas son las líneas que van entre las distintas subestaciones para transmitir energía en Chile cualquier duda por favor me pregunten nomás ahí está el mismo gráfico un poco mostrando las capacidades de las líneas y los voltajes de las líneas entonces como decía el dato los datos que nos teníamos para empezar a mirar esto eran series de tiempo a nivel de hora lo que teníamos información de un año les decíamos es decir para cada generadora en el caso de la generación y para cada barra en el caso de la demanda teníamos la información de desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre a nivel de horario a las 3 de la tarde a las 4 de la tarde cuánta energía que esta generadora cuánta 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 era su capacidad de generar a esta hora cuánta era la demanda en esta barra cada hora entonces si quieren ver como que nuestra serie de tiempos son un montón de estas líneas para cada barrio para cada central o generadora y aquí se ve por ejemplo algunos algunos ejemplos de un poco el incertidumbre o sea por ejemplo pueden ver aquí como a la izquierda la generación eólica como tienen un patrón más o menos estándar pero tienen bastante dispersión dentro de los distintos días esto es como para un día ok y a la derecha como la generación solar pueden ver ahí es más claro donde como en la noche generó cero viene parte sale el sol vuelve a generar y después baja en la noche y vuelve a ser cero pero hay escenarios donde llega aquí en este ejemplo a más de 150 en promedio llega aquí como a unos 120 y hay otro escenario donde puedo generar 100 pero hay otras plantas como esta cruz solar donde puedo llegar a generar 30 entonces lo que quisimos ver bueno cómo es el impacto de estas incertidumbres dentro de los dentro de este problema de los problemas de decisión y son tres fases en función del tiempo voy a ir viendo cuánto avanzamos en cada uno la primera es como generar los datos de entrada segundo ver el tema del despacho tercero ver el análisis del resultado entonces uno de los primeros problemas que empezamos a generar es decir el día tipo bueno cuál es un día tipo cuál es un día representativo ya muchos de los problemas que que se hacen particularmente a largo plazo cuando yo por ejemplo he sido inversiones dicen miren este es un día tipo y voy a tomar decisiones en función de ese día tipo y generalmente para definir un día tipo hay la gente dice ok vamos a tomar por ejemplo un día de semana entonces hace el promedio entre luna y viernes y determina cuánto esta es la generación que había y esta es la demanda ¿no es cierto? o y separan el fin de semana del día de semana o separan el invierno del verano o lo hacen por mes entonces como les dije la idea nuestra era como ver veamos qué nos dicen los datos veamos a partir de los datos que es lo que deberíamos usar y el objetivo es intentar definir un perfil de disponibilidad y de demanda tipo para esto y para eso usamos herramientas de clustering ¿ya? entonces si no saben tal vez esta herramienta de clustering lo que se llama K-Means K-Means es una herramienta para clustering la idea es súper sencilla supongan que ustedes tienen un montón de datos que están aquí a la derecha que en este caso tienen dos dimensiones no más tienen X e Y ¿no es cierto? entonces cada uno de estos puntos y yo quiero agruparlos en función de cuál es cómo separar esto por ejemplo en este caso en tres grupos y este algoritmo que se llama K-Means es un algoritmo que me permite ir iterando busca asigna cada punto al centroide más cercano después vuelve a calcular ese centroide y va iterando y iterando entonces por ejemplo para este problema después de 14 iteraciones obtengo esa configuración que está ahí entonces digo mira aquí hay un clúster aquí hay otro clúster y aquí hay otro clúster y de estos clúster el punto representativo es ese centroide que está ahí este centroide que está acá o este centroide que está acá ¿ok? entonces ese es un algoritmo bastante clásico de de data science y nosotros de cierta forma lo que hicimos ok tenemos 365 días veamos cuántos días cómo nos quedan agrupados los días si nosotros queremos separarlo en dos grupos en tres grupos en cinco grupos en diez grupos y cuáles quedan con quién qué puntos quedan con quién la única diferencia es que en vez de tener dos dimensiones lo que yo tengo es cada día tiene un dato para 1300 dimensiones que son la generación y la demanda por 24 que son para cada hora o sea piensen que entonces el día 1 tiene este conjunto de curvas este día 2 tiene este conjunto de curvas este día 3 y en función de eso yo hago este este proceso ¿ya? y aquí está el resultado el resultado es bien interesante y de hecho este es uno de los primeros temas que nosotros ahora queremos profundizar miremos por ejemplo déjenme explicarle un poco el gráfico aquí a la derecha a la izquierda perdón a la izquierda lo que yo tengo es cuando yo veo la disponibilidad de energía cuánta energía tengo disponible cada día entonces si yo hago y aquí el gráfico muestra las 52 semanas del año en el eje Y y los días de la semana en el eje X es que es domingo, lunes, martes, miércoles jueves, viernes, sábado con modalidad gringa la semana que parte domingo entonces por ejemplo me dice si yo hago dos clúster yo quiero separar mis días en dos clúster me quedó un clúster que parte acá en diciembre y que termina acá en mayo aproximadamente ya semana 18 ok y otro clúster que parte acá después de ese hasta noviembre este resultado primero fue súper bueno ya porque repito no sé qué punto perfectamente podría haberme quedado un día que fue el 15 de enero que se comportó de forma igual que el 27 de junio o sea nada decía que estos puntos iban a quedar contiguos o sea iban a ser días contiguos sin embargo los datos me dicen no mira efectivamente estos días se comportan como este y si yo quiero entrar tal vez a hacer tres clúster empiezo a separarse este clúster 2 aquí que es naranjo y se parte aparece este amarillo si quiero hacer cuatro clúster se empieza a separar ahí 5, 6, 7, 8, 9 y vemos ahí como uno si quisiera tomar días representativos tres días representativos cuatro días representativos ocho días representativos del año como debería tal vez usar esta herramienta como para hacerlo y lo mismo con la demanda con la demanda vemos también que tiene un comportamiento similar con dos días fíjense que me da otro clúster aquí por ejemplo me pasa esto que aparecen aquí el 3 y el 4 de enero que se comportan más bien como la segunda mitad del año pero si yo hago 3, 4, 5 ahí se empieza a clasificar fíjense aquí por ejemplo con cinco días tipo o seis días tipo empiezan a aparecer los fines de semana diferenciarse los días de semana de los días de semana en alguna estación aquí en el verano después cuando agrego más clúster aquí se separa tal vez en primavera y verano o sea invierno primavera y verano se empieza a separar y empieza a aparecer la separación entonces esto esta es una una cosa que hicimos bien preliminar y justamente este es uno de los temas que queremos profundizar ahora porque cómo hacer esto tal vez con mejores herramientas de clúster con mejores métricas este fue un trabajo como dije muy preliminar pero que nos sirvió a nosotros para decir por ejemplo y este es un poco lo que vamos a tomar como conclusión vamos a usar cuatro días tipo lo que vamos a hacer es que nos vamos a considerar que el año tiene cuatro días tipo un día tipo que es como verano otro día tipo que es como otoño no es necesariamente otoño un poquito más corto que el otoño otro que es como primavera invierno primavera y este que es como fin de la primavera ok o sea lo que vamos a considerar este es el resultado que nosotros dijimos vamos a usar cuatro días tipo así que todos los análisis que haga ahora en adelante van a ser pensando en en estos cuatro días típicos que son diciembre en febrero marzo abril mayo junio julio septiembre octubre noviembre ya eso el segundo problema fue decir bueno analicemos la variabilidad bueno ¿cómo analizo la variabilidad? porque cuando nosotros tenemos una variabilidad nosotros como que conocemos bien las cosas una variabilidad podemos calcular su su varianza ¿no es cierto? su correlación entre dos varianzas pero ahora estamos trabajando con series de tiempo y curiosamente no hay muchas herramientas de variabilidad y cómo medir la variabilidad para series de tiempo fue un dato que me ha costado encontrar tal vez métricas la única que encontramos o que se asemeja a las cosas que ya conocemos tal vez fue usar esta métrica que es como la matriz de covarianza calcular su norma y calcular la raíz para tener un número querían un número igual que la varianza que me dijera qué tan variable qué tan no variable es algo ¿ya? entonces lo que estamos haciendo lo que hacemos es o sea vamos a tomar cada vector ¿no es cierto? de un día vamos a calcular las series de tiempo para cada hora y vamos a calcular la covarianza ¿cuánto es la covarianza entre este día esta planta el 3 de enero y la misma planta el 8 de octubre a la misma hora eso me da una forma puedo calcular una covarianza me da una matriz de covarianza que la pueden ver acá por ejemplo arriba se puede ver entre días de la si yo la calco entonces puedo ver que no se puede entre las 0 y la mañana cuando es de noche bueno aquí hay una covarianza 0 ¿no es cierto? sin embargo cuando parte el día aquí hay una covarianza que es un poquito más fuerte al inicio del día y al final del día pero menor al centro del día si veo una covarianza por ejemplo entre horas es decir voy a tomar dentro de los días a la misma hora quiero comparar por ejemplo cuánto es a las 3 de la tarde entre el 3 de enero y el 8 de febrero ¿no es cierto? aquí pueden ver también que hay una correlación también al principio al final de los días como cambio entonces usamos eso calculamos esta matriz de covarianza para tener un índice y este es un poco los resultados que nos da cuando yo veo la covarianza entre di y variable entre horas entonces la entre horas es más razonable pero la entre horas me refiero cuánto varía la disponibilidad de energía dentro del mismo día y aquí se ve que hay dos fuentes que son las más variables una que es la fotovoltaica que es como razonable porque nosotros sabemos que en la noche no genera nada y durante el día genera mucho así que era esperable que tuviéramos esta variabilidad y la otra es la eólica efectivamente la eólica tiene mucha variabilidad durante el día no con un patrón tan claro como la otra pero también tiene una variabilidad importante mientras que las otras se mantienen más o menos estables tal vez un poco más el agua pero muy si miramos entre días aquí aparecen tal vez más variabilidad pero lo importante es que sigue estando la eólica y la fotovoltaica aparecen estas otras barras que aparecen aquí son medio falsos no es que tenga tanta variabilidad en general las plantas de carbón lo que tienen es un valor estable a lo largo del día pero a veces algunos días entra en mantención y tiene cero y después deja estar en mantención y vuelve a tener la capacidad máxima por eso esta farra así como más larga y se ve que también las hidro el tema de hidrológico tiene variabilidad porque obviamente llueve y tengo más disponibilidad deja llover tengo sequía y tengo menos disponibilidad así que efectivamente aquí también es razonable entonces en función de eso lo que nosotros dijimos ok vamos a concentrarnos entonces en analizar la variabilidad solar y eólica vamos a concentrarnos en esas dos esto de agua es un poco más complicado de ver porque tiene que ver con los modelos de Cuyubi etcétera y Juanitito ha estado trabajando justamente en ese tema con otros estudiantes de la universidad así que vamos a concentrarnos tal vez en el sol y en el viento como nuestra fuente de variabilidad entonces estudiamos cómo afecta la variabilidad durante el día del sol y del viento en nuestros problemas ya ese va a ser un foco ahora otro otro tema y por tiempo voy a pasar tal vez por este más rápido es justamente la dependencia porque ok este tiene una variabilidad este tiene una variabilidad pero obviamente están correlacionadas hay una dependencia entre distintos valores ¿por qué? por lo que yo decía por ejemplo tengo una planta solar aquí y tengo otra planta solar que está a 100 metros ¿ya? posiblemente la cantidad de sol que la energía que pueden generar por producto del sol se comporta de forma parecida ¿no es cierto? lo mismo con el viento ¿no es cierto? entonces quisimos ver bueno cuántos cómo podemos evaluar estas dependencias tras estas series ¿ok? y ver esta correlación y por ejemplo aquí se ve abajo un ejemplo tal vez lo podemos mostrar después entonces por ejemplo ¿cómo es la correlación entre la planta 1 y la planta 8 a lo largo del año? entonces aquí se pueden ver cómo empiezan a aparecer grupos de plantas que están muy correlacionados entonces como la matriz de correlación entre la planta aquí están numeradas del 1 al 300 ¿no es cierto? entonces aquí se puede ver que aquí hay como un conjunto como de unas 30 plantas que se comportan de la misma forma aquí hay otro conjunto de formas hay otras que se comportan de forma muy distinta y lo que quisiéramos decir es que ok ¿cómo buscamos? ¿cómo agrupamos estas plantas que se comportan de la misma forma y que por lo tanto la debería tratar como una unidad propia y para eso hicimos lo que se llama un clustering jerárquico un clustering jerárquico que es otra forma de hacer clustering distinta a la que les mostré antes del k-means lo que hace de cierta forma es decir mira voy a tomar cada punto y voy a calcular una distancia entonces la distancia aquí nosotros estamos usando esta correlación entonces miremos la planta 1 miremos la planta 3 calculemos cuál es la correlación que tienen en esta matriz de correlación que está acá el valor que tiene y voy a ir agrupando los que están más cerca ¿ya? entonces voy a agregar los dos más cercanos y los juntos voy a agregar los otros dos más cercanos y los juntos y voy armando así como un poco clúster hasta llegar a un único clúster y claro y aquí hay varias otras técnicas por ejemplo cuando yo agrupo cuando yo tengo dos puntos es fácil pero cuando yo tengo un grupo de 8 y un grupo de 10 bueno ¿qué distancia ocupo? la entre los dos puntos más cercanos la entre los dos puntos más lejanos la promedio y aquí hay distintas reglas también que uno puede analizar aquí nosotros usamos en este caso average que es como tomo el promedio de esto tomo el promedio y ocupo la distancia entre esos dos centroides y este es un poco el resultado que nos dio aquí yo puedo llegar hasta un clúster y esto aquí nosotros dijimos ok vamos a tomar aquí una perdón es mentira esto no es lo que nos dio esto es una figura de ejemplo pero esto es como un ejemplo de algo que daría y uno puede decir aquí mira vamos a quedarnos con todos los que tienen correlación de más de 80% entonces trazo esta línea y ahí veo cuántos grupos me quedan así que lo hicimos y este es un poco el resultado entonces por ejemplo esto es de la fotovoltaica aquí nos quedó un clúster de tamaño 35 que pueden ver en esta primera figura que son puras plantas fotovoltaicas que y esto repito aquí de nuevo volvemos a lo mismo antes nosotros estamos usando datos aquí podría haber juntado esta planta que estaba antofagasta que se comportaba igual a esta planta que estaba en talca perfectamente pero no ocurre y eso es bueno porque los datos en los que están diciendo que se está comportando como una esperería aquí vemos por ejemplo que este tamaño 35 son puros plantas fotovoltaicas que están aquí en la séptima región ¿no es cierto? aquí hay otro clúster que está como en la zona metropolitana quinta región aquí hay otro clúster también de tamaño 30 que tiene puras plantas que están como en la región metropolitana hacia la costa ¿no es cierto? y vean ahí como por ejemplo efectivamente estos dos clúster tal vez hay puntos que están súper cercanos entre este y este pero dicen no pero el comportamiento tal vez un poco distinto entre estos dos entonces esto nos permitió definir bueno qué grupos se comportan de la misma forma y esto es un modelo de dependencia y aquí pueden ver por ejemplo para validar estos clúster que nos salieron este es el comportamiento que tienen a lo largo de los días tipo 1, 2, 3, 4 que pensemos para simplificarlo que es como verano otoño invierno primavera y podemos ver que efectivamente todas estas 35 plantas que están acá se comportan más o menos de la misma forma y este clúster 2 que es otro clúster que tiene 35 tiene otro comportamiento que no necesariamente es parecido pero tiene ciertas diferencias con el otro y lo mismo con el eólico el eólico aquí nos quedó por ejemplo un clúster de 17 que cuando lo miramos en el mapa son justamente un conjunto de 17 plantas eólicas que están más o menos aquí cerca otro clúster de tamaño 8 que son 8 que están muy cerca aquí que están todas juntas en esa punta y otro por ejemplo acá de estos 7 plantas eólicas que están aquí en la costa están un poco más lejanos si ustedes ven obviamente la distancia aquí es mucho más grande entre ellos pero están todos en la costa entonces de nuevo que interesante agrupemos entonces esta agrupemos esta agrupemos esta como clúster y lo analizamos como clúster no como puntos independientes digamos entonces ese fue nuestro primer trabajo y aquí los curvas ahí pueden ver aquí es como bien obvio que primero que todos estos puntos de clúster se comportan más o menos parecidos no tan parecidos como en la anterior pero se comportan de forma parecida y se comportan en particular de forma muy distinta al clúster 1 por ejemplo donde el clúster 1 ven ahí que son como bajan durante la tarde y vuelven un poco a subir con poca variación versus estos que tienen una variación baja considerablemente vuelve a subir en la tarde y vuelve a bajar en la noche entonces esta se comporta de forma igual y las vamos a considerar como un grupo como otro grupo etc entonces esa es como mi primera etapa me quedan 15 minutos así que todo un trabajo preliminar donde nos enfocamos entonces en la variación eólica para separar estos cuatro días identificamos aquellas que se comportan de forma similar y con eso lo que hicimos fue después aplicar esto que se llama el despacho económico el despacho económico es este problema que yo decía que define cuánta energía se genera para satisfacer la demanda y que generalmente se hace el problema más clásico con un modelo de optimización lineal que resuelve el operador del sistema en Chile no ocupan eso ocupan una simplificación de este modelo después le puedo contar un poco el detalle porque ellos ocupan una simplificación donde relajan una de las restricciones que yo voy a mostrar ahora nosotros vamos a un modelo un poco más complejo porque este modelo tiene muchas versiones yo puedo maximizar el beneficio social minimizar los costos de operación puedo incluir pérdida o no incluirla puedo usar los flujos de corriente continua o de corriente alterna puedo poner restricciones intertemporales como restricciones rampas de cuánto sube una o puedo resolverlo para 5 minutos 15 minutos una hora etcétera hay varias formas de resolver este problema nosotros nos vamos a enfocar en el siguiente problema vamos a trabajar a nivel de horas porque los datos que teníamos eran a nivel de horas entonces este es como un modelo de optimización el modelo de optimización mis variables de decisión son bien sencillas son cuánto genero cuánto genera la generadora G en el tiempo T a las 3 de la tarde a las 4 de la tarde vamos a resolver este problema para un día para 24 horas entonces los tiempos van desde las 0 horas hasta las 24 horas y las plantas y para cada generadora entonces cuánto genero esto tiene un costo de generación y en caso que yo no pueda satisfacer toda la demanda voy a tener una pérdida que se llama que va a ser esta otra variable Loss que tiene un costo de pérdida que es bastante alto eso en cada barrio y mis restricciones son primero una primero las restricciones naturales o sea esta generación tiene que ser menor que su disponibilidad no puedo generar más que la energía que tengo disponible que es esta fuente de incertidumbre recuerden que esta es justamente la que es incierta tengo una restricción de flujo clásica restricción de flujo que uno aprende en los problemas de un curso de optimización donde me dice todo lo que entra igual a todo lo que sale entonces lo que tengo acá y aquí aparece mi nueva variable aleatoria mi nueva variable perdón variable de decisión que es cuánto mando a través de las líneas lo que me dice acá es que todo lo que se genera en la barra B más todo lo que llega a la barra B por la través de las líneas de transmisión todo lo que llega a esta barra tiene que ser igual a lo que sale que es bueno lo que se demanda en esa barra más todo lo que sale de esa barra a otras barras a través de las líneas de transmisión y en caso que lo que se genera no es igual a la demanda se genera una pérdida que voy aquí penalizar en la función objetiva ok entonces es una clásica restricción de flujo y obviamente esta transmisión a través de las líneas tiene restricciones de capacidad no puedo mandar si no hay cierta cantidad de energía que puedo mandar por cada líneas y por último una segunda restricción importante que está la segunda ley de Kirchhoff finalizada y esta es una cosa importante que tiene impacto de hecho lo que vamos a ver después es que la energía no es como el agua la electricidad no es como el agua que yo puedo canalizarla y llevarla donde yo quiera en el caso de la energía la energía no se va por donde no toma el camino más corto digamos sino que toma sigue la segunda ley de Kirchhoff y esto es una simplificación que ella donde generalmente yo tengo ciertos estos ángulos que se llaman en cada línea entonces yo tengo que definir un ángulo para cada barra y la energía se va a ir a través de las diferencias las diferencias de ángulo a través de esto por la reductancia en la línea da lo mismo lo importante tal vez recalcarles que yo no puedo decir este kilowatt que yo generé aquí en esta planta fotovoltaica en el norte quiero que vaya a satisfacer esta demanda que hay en los vilos no no se puede la energía fluye a través de esta segunda ley de Kirchhoff y yo no sé dónde va pero esto hace un buen modelo de cómo se genera eso en una aproximación ¿ok? entonces por ejemplo si yo resuelvo este problema para todos los datos que tenemos para lo resuelvo para digamos para un día típico uno con los valores promedio a las cero a las uno a las dos a las tres a las cuatro esto es como lo que me está dando entonces pueden ver partamos aquí por ejemplo en el verano ¿no es cierto? el día típico uno como yo tengo una base de energía que me genera las plantas hidro que están aquí en azul el viento también me genera cierta cantidad de energía a lo largo del día y tengo también esta amarilla que es la fotovoltaica que parte cuando sale el sol me genera energía y después al final del día me deje generar y yo tengo que justamente terminar de satisfacer esta demanda usando en este caso carbón o biomasa o geotermal que tienen menos capacidad etcétera entonces esta es como la como se entrega la energía durante el día vemos por ejemplo aquí que cuando llega el invierno el día típico dos y tres no tengo tanta energía solar el amarillo se reduce y de hecho tengo que estar usando plantas a carbón durante la tarde porque no es capaz de generar todo con eso también disminuye aquí el viento un poco en este día etcétera entonces eso es un poco para que se vea ejemplo de cómo salen los resultados ahora lo que nos interesó a nosotros es medir la incertidumbre entonces esto es si yo resuelvo el día promedio pero bueno cómo me afecta esta incertidumbre eólica y fotovoltaica ya por tiempo no voy a explicar cómo genero el escenario de incertidumbre pero lo que hago generalmente es como tomar voy a tomar días al azar dentro de un mismo día típico para poder hacer distintas curvas de cómo se comportan y las que son dependientes las voy a dejar como que todos siguen el patrón del mismo día para reflejar esa dependencia y analizamos este problema y lo resolvemos para todos estos conjuntos de escenarios usamos mil escenarios de variabilidad eólica y mil escenarios de variabilidad fotovoltaica y comparamos bueno qué pasa si yo resuelvo el caso promedio con escenarios con estos escenarios de variabilidad y lo que me voy a fijar y esto se me olvidó decirlo tal vez en el modelo anterior es que no solamente nos interesa esto esto es interesante porque uno puede ver y lo puede interpretar pero el resultado tal vez más interesante del modelo es el precio de la energía y el precio de la energía es la variable dual de esta restricción si ustedes recuerdan si tuvieron un curso de optimización en su pregrado recordarán que una interpretación de la variable dual es cuánto cambia mi función objetivo si yo aumento una unidad del lado derecho en otras palabras si yo le pido un megawatt hora extra en esta barra cuánto cambia el costo cuánto cambia la función objetivo entonces una forma de interpretar es el precio de la energía justamente en esta barra entonces el resultado de este modelo no solamente va a entregar cuánto se genera pero más importante me va a dar precios en las barras y estos son justamente estos precios que al principio les mostré acá son justamente esos que lo que estamos mirando entonces nosotros resolvimos este problema con todos estos escenarios de incertidumbre y aquí un poco los resultados de lo que nos dio primera observación interesante el viento la incertidumbre el viento afecta mucho más que la fotovoltaica a pesar de que tenemos 50 platanas de viento y 300 y tantas de fotovoltaicas 300 fotovoltaicas es mucho más fuerte el viento y particularmente en los días como de mayo septiembre etcétera no tanto en verano más cercano a los días de invierno primavera y aquí un poco los resultados también de cómo cambia este precio entonces aquí a la izquierda pueden ver aquí en color cuánto es la variabilidad de los precios a lo largo de estos días típicos y primera cosa por ejemplo si consideramos solamente el viento se puede ver cómo esto afecta principalmente las barras del sur ¿no es cierto? y en menor medida las barras que están más al norte de Chile pero aquí es donde entonces el viento la incertidumbre del viento me afecta principalmente a la zona sur mientras que la fotovoltaica primero tiene una escala menor tiene menos variabilidad pero dentro de esa poca variabilidad afecta principalmente el norte no se alcanza a ver pero los surs son casi negros arriba se ven más morados así que efectivamente afecta más fuerte esa parte de arriba me queda un minuto Tito si lo sé no te preocupes y aquí un poco análisis entonces hicimos lo mismo para analizar bueno cómo se comporta aquí pueden por ejemplo pueden ver este conjunto de barras del norte cómo el precio a lo largo del día se ve afectado por la incertidumbre de solar y de viento déjenme tal vez a ir a un caso más interesante por ejemplo en el sur aquí se puede ver súper bien cómo la incertidumbre de viento en el día típico 3 que es el invierno este es como el negro como el precio promedio que uno tendría en un modelo promedio pero cómo la incertidumbre puede hacer que este precio baje a cero incluso sin embargo no sube tanto puede subir pero no tanto entonces vemos aquí cómo efectivamente la incertidumbre de viento me afecta tal vez los precios y cuando yo estoy considerando esta curva negra para hacer decisiones en realidad ojo porque no porque ese promedio pero en realidad la realidad puede tener muchos cambios a lo largo del día y además y además otros casos patológicos por ejemplo aquí hay una barra que se llama los vilos donde vemos que tiene una sub es un caso único es una barra que tiene mucha variación tanto fotovoltaica y solar vemos ahí como los precios cambian bastante a lo largo durante el día en los distintos escenarios y de hecho cuando uno analiza en detalle eso vemos la razón por la cual ocurre esto es porque los vilos es una barra bien particular donde las líneas están saturadas es uno de los pocos puntos de conexión entre el norte de Santiago el norte con el sistema más de Santiago hacia el sur que las líneas están saturadas entonces efectivamente lo que está pasando es que cuando yo tengo incertidumbre yo no puedo corregir la incertidumbre de los vientos del sur con energía fotovoltaica del norte porque las líneas están saturadas y no puede pasar ahí de hecho en esta barra de los vilos es donde tengo más congestión de hecho y eso nos explica por qué tal vez los precios son tan varían tanto porque claro no tengo poca herramienta o sea si tengo mucha variabilidad yo siempre la puedo corregir tal vez con agua con hidro puedo abrir más hidro puedo prender una central a carbón pero claro aquí vemos como en ciertos puntos y eso nos abre una pregunta bien interesante bueno cuál es el efecto un poco de la línea de transmisión en esta incertidumbre entonces con esto termino las conclusiones un poco de este pequeño estudio que hicimos bueno la variabilidad eólica tiene un fuerte impacto en particular el despacho económico principalmente en el sur mientras que la fotovoltaica tiene menos manera y afecta más a la zona norte hay algunas barras individuales que están más afectadas que el resto y eso es posiblemente producto de la congestión de las líneas y bueno y aquí se abren un montón de preguntas este fue un trabajo bien preliminar que hicimos con este alumno de Magister pero la verdad es que cada uno de estos temas da pie a hacer varios trabajos que tenemos ahora pendientes nosotros dentro del proyecto y que estamos buscando también alumnos para trabajar uno primero por ejemplo es esto de los días tipos si recuerdan cuando hablamos de los días tipos esto de definir dos días tipos tres días tipos eso tal vez se puede hacer mejor y en particular qué pasa con el cambio climático nosotros usamos los años los valores de 2019 tenemos datos climatológicos de los próximos 50 años y Gabriel ha estado trabajando justamente en esa área bueno cambian estos días típicos o sea en 40 años más en un escenario de cambio climático el invierno va a seguir siendo como el invierno va a ser más corto va a ser más largo y obviamente si estoy tomando decisiones de inversión a 50 años tengo que considerar eso los modelos de dependencia posiblemente se pueden hacer mejores modelos de dependencia este modelo de despacho económico yo uso una versión simplificada que es menos simplificada que la que ocupa el coordinador eléctrico pero todavía se podría hacer más realista incorporando mínimos técnicos rampas segundo yo solamente les mostré la habilidad de la oferta de la generación de energía no hemos estudiado la demanda también es un punto ahí y por último esto que les mostraba esto de las líneas de transmisión que efectivamente las líneas de transmisión tienen una relevancia en esta decisión entonces como ven es una mezcla un trabajo de en el contexto de energía pero con fuertes componentes tanto como de data science ¿no es cierto? de analizar todo este conjunto de datos como además de estos modelos de optimización interpretar de cierta forma los duales y cómo mejoras en el modelo me pueden afectar estos resultados etcétera eso eso es lo que yo tenía para presentarles muchas gracias Eduardo preguntas a ver bueno no sé el nombre solo sale el nombre del usuario F002 buenos días Argenis López de Venezuela profesor Eduardo muchas gracias por su presentación mi pregunta es basándome en la premisa de dejar que los datos hablen cómo eligió el número de conglomerados a utilizar en el análisis de K-media o por el contrario lo dedujo a través del análisis jerárquico o sea del número de endogramas generados en el análisis jerárquico sí para bueno como les decía eso es algo que queremos ahora hacerlo un poquito más detallado fue una mezcla de dos formas de hacerlo una déjenme volver acá a esta parte que está acá ¿no es cierto? claro la primera hay ciertas medidas que uno puede calcular en función de cuántos centroides o cuántos grupos hace o conglomerados como mencionaste tú ¿no es cierto? quedan en estos modelos como medir como la distancia que hay entre los centroides intracluster y intercluster lo que se llama que se genera como un diagrama del podo típicamente donde yo voy agregando más clúster ¿no es cierto? y va bajando este valor y uno puede ver como que claro en algún momento agregar más clúster como que pierde sentido ¿no es cierto? entonces hicimos ese trabajo de esa forma nos dio como que seis, siete clúster era el punto pero también un poco lo que fue más relevante y aquí es como donde se empieza a mezclar tal vez la teoría también con la práctica ¿no es cierto? como dijimos generalmente los modelos de largo plazo planificación de largo plazo ocupan dos, tres, cinco ocho días típicos o sea hacer un 12 días típicos no tenía mucho sentido y aquí vemos también que el comportamiento tanto de la de la oferta ¿no es cierto? la energía que se está generando como de la demanda en el caso de los cuatro clúster tenía un comportamiento bastante parecido si ustedes miran este clúster cuatro cuando son ocupo cuatro clúster se ve que hay una como no son exactamente iguales ¿no es cierto? aquí vemos que este clúster cero parte aquí las últimas semanas de diciembre mientras este parte directamente en enero pero son bastante parecidos se ven que son bastante parecidos entonces nos pareció que este clúster cuatro usar cuatro clúster era tal vez algo que primero era coherente tanto para la oferta como para la demanda me voy a dar un resultado más o menos parecido porque ya si agregamos cinco mientras este empieza a separar por ejemplo acá se puede ver acá como al hacer un quinto clúster empieza a separar este clúster rojo en dos la demanda al agregarle cinco empieza a separar los fines de semana de los días de semana entonces era como un consenso entre los dos y por eso usamos pero como tú dices habría que analizarlo tal vez con más detalle con mejor herramienta medir mejores métricas y eso es justamente una de las cosas que queremos hacer hacer este mismo trabajo pero más técnico meterle más materias técnicas respecto a la análisis buenísimo buenísimo gracias profesor Eduardo ¿Alguna otra consulta? Carlos Sí muchas gracias por la charla fue muy interesante una consulta ¿a qué se debe el incremento del precio de la energía eléctrica del 2020 al 2021? porque se ve un incremento muy grande Sí es a ver ahora que ya le hice la charla déjeme mostrárselo acá es simplemente esto en la medida que yo tengo menos disponibilidad a ver en general cuando uno trabaja en esta energía déjeme mostrarle acá hay lo que se minimiza es como el costo marginal no es el costo de operación sino que el costo marginal debe ser y el costo de marginal piensa lo que me refiero es cuánto cuesta generar un megawatt hora extra esto generalmente para la solar tiene un valor muy bajo tanto la eólica y las solares que son las fuentes de energía renovable es muy bajo o sea yo tengo el sol estoy generando de hecho en la planta solar al menos aquí la situación en Chile es que sobre energía solar a ciertas horas tenemos suficiente energía solar y en algún momento tenemos más de la que necesitamos entonces en esas horas yo genero la energía solar me permite satisfacer mucha de la demanda y por lo tanto mis precios bajan ahora cuando llega cuando no tengo energía solar necesito empezar por ejemplo aquí como el día 3 necesito empezar a hacer otras plantas como carbón etcétera que tienen costos más altos y eso hace que suba mi precio de energía entonces lo que pasó como comentaba en esta primera figura cuando yo les mostraba aquí los precios que subieron era justamente eso primero había poco viento así que había poco viento así que no había tanta energía solar necesitaba usar otras fuentes segundo había sequía por lo tanto la otra fuente de generación que son las aguas que tenemos en las plantas hidroeléctricas no 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 podíamos utilizarla porque además si se utilizaba ya perdemos ese respaldo para los siguientes días pero se gasta se gasta si no está lloviendo no podemos recargarla y tercero que las fuentes de otras las otras fuentes de energía como gas natural etcétera subieron mucho sus precios así que ahora el precio era más alto y ahí se ve por ejemplo esto o sea vemos acá por ejemplo este gráfico del 12 de agosto ahora como que queda más claro un poco con esto como claro a la hora que salió el sol nos permite bajar la energía pero en el norte porque como vimos las líneas están congestionadas por lo tanto esa energía extra que ganamos durante el día gracias al sol resulta que no podemos mandársela al sur porque la línea está congestionada porque hay menos plantas eólicas en el sur y hay menos viento por lo tanto en el sur el precio se mantuvo alto y se mantuvo alto y se tiene así en la medida de que baje un poco la incertidumbre en los puertos puedan llegar eso baje los costos del diésel baje los costos del gas y empieza a llover por lo tanto tenemos más disponible energía hidráulica y siga corriendo viento y haya más sol todo eso hace que los precios bajen y claro lo que pasó hace un par de meses acá en Chile es que todo ocurrió al mismo tiempo y esa es un poco la parte interesante también de lo que estamos intentando analizar porque uno dice oh esto es un caso raro que ocurrió justo ahora ocurrió pero la verdad es que no es tan así lo que estamos viendo es que con el cambio climático estas cosas van a empezar a ocurrir más más y más estos periodos de sequía de viento está visto que ocurre las sequías van a ser se sale con el cambio climático van a haber sequía más prolongada y cuando llueva va a llover mucho más también entonces ¿cómo hacemos nosotros para que nuestros modelos de planificación tal vez una conclusión súper sencilla en vez de hacer más plantas lo que necesito son mejores líneas de transmisión para poder llevar esta energía del norte al sur y no tener estas diferencias de precios por ejemplo ese es el tipo de cosas que estamos que estamos trabajando y que queremos un poco analizar en función de todo esto disculpe ¿hay modelos matemáticos que incluyen el cambio climático? eso es justamente lo que estamos trabajando ese es precisamente el objetivo nuestro desarrollar nuevos modelos matemáticos y funcionales para para ver cómo incorporar este cambio climático yo puedo tomar escenario del cambio climático y meterlo en los modelos actuales eso se puede hacer digamos hay datos de cambio climático yo voy a usar los mismos modelos con esos nuevos datos y ver lo que va a pasar pero la idea es que no la idea es como cómo usar esos datos para hacer nuevos modelos cómo adapto mis modelos para estos distintos escenarios especialmente cuando estoy haciendo temas de largo plazo donde yo no tengo muy claro qué es lo que va a pasar lo que va a pasar